Desde la Secretaría de Planeación Departamental, Sección Dirección de Proyectos por Intermedio de su responsable, se confirmó que los trabajos de pavimentación de la vía San Gil-Charalá continúan con sus avances. La obra va muy bien, hay una meta física de este año, segundo semestre iniciando de llegar a Charalá, la meta física es de 42, se está haciendo gestiones por parte de nuestro gobernador Didier Tavera, de que el gobernador de Boyacá venga hacia acá, porque de nada tenemos la vía, si la conectividad de allá no viene, porque es complementaria, para poder atraernos todo el flujo de Bogotá, de los llanos y el mercado turístico que viene por esta zona. ¿Pero ha habido diálogo con la Nación de... Claro, claro, los dos gobernadores han tenido una comunicación, además porque fueron compañeros de fórmula de Cámara, porque el gobernador también de Boyacá fue representante de la Cámara, como el doctor Didier, y tienen muy buen feeling para el desarrollo de esta obra. Este proyecto tiene una importancia y es que se está gestionando los recursos por parte de la gobernación de Boyacá para poder que el tramo sea completo. Respecto al tramo en el que se elabora en la actualidad, el arquitecto dijo. Estamos llegando hacia Charalá, que es más o menos el kilómetro 29, 30 y faltarían los últimos 12 kilómetros para la metafísica de los 42. ¿Pero ya digamos en qué fases de trabajo? No, el avance, estamos casi en el 80% de los avances. Hay algunos tramos que llamamos nosotros los técnicos ventanas, es decir, que hay alguna falla geológica que hay que estabilizar, por eso es que dicen, pero ¿por qué no pavimentaron? Es porque se está realizando la estabilización y usted encuentra que viene pavimento y encuentra un destapado, es lo que llaman técnicamente ventanas, que son fallas que se tienen que corregir y después aplicar la carpeta fáctica. A la vez respondió a un interrogante acerca de la demora en el pago de los predios que han sido intervenidos en los trabajos de esta vía. El tema de la gestión predial es paralela a la obra, se tienen que hacer unos levantamientos topográficos exactos, es decir, para saber cuántos metros va a adquirir el municipio. Posteriormente se contrataron unos evaluadores, en este caso para el departamento fueron de la ciudad de Bogotá, una firma reconocida en avalúos y se están notificando los avalúos. Si las personas los aceptan, es el procedimiento para disponer de los pagos. Hoy está el departamento de Santander en el comité de gestión predial, adelantando todas las resoluciones para poder entrar a notificar a cada uno de los propietarios para proceder al pago. Mientras no se notifique, por supuesto, no se puede hacer ningún pago.